Pues hola que tal gente, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo al Let's Play de Zombie O Zombie o como lo queráis llamar Estamos justo donde lo dejamos después de hacer todo lo que viene a ser el palacio de Buckingham Y de conseguir la carta de Dee en los apartamentos de no se donde, de un barrio londinense Bienvenidos a este survival londinense En el cual, pues las hemos pasado putas, las hemos pasado bastante putas Y me di cuenta de una cosa, me di cuenta de que aplique el Resade Que lo veréis en el vídeo o vídeos anteriores, no se si haría dos vídeos de aquella parte Entonces yo que si Y ahora mismo lo que estáis viendo es el juego como es, vale, de base Vale, y ahora si hago así, pam, esto es el juego con Resade Con Resade máximo, aprovechando la iluminación que realmente hay en la sala ¿Esto que pasa? Que mola, porque todo está muchísimo más detallado Esta brasa os la di en los vídeos anteriores Pero es que me di cuenta de que no estaba, o no estaba puesto, o estaba puesto con Resade Muy, muy leve Pero vamos, ahora sí que se nota muchísimo Entonces, vamos hasta arriba en el inventario No sé dónde tenemos que ir No puedo dejar más cosas Quiero dejar la pipa Pero se ve que como tiene No me deja dejar este objeto ¿Por qué no me dejas dejar este objeto? Vale, vamos a probar una No, debería dejarme La otra cosa puede que sea Que tiene acceso rápido Teníamos la escopeta de dos cañones, cierto A ver si ahora me deja ¿Por qué no puedo dejar la pistola, tío? Quiero dejar armas Quiero dejar Pues 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 no me deja dejar armas ¿Cuál es? Curioso Esa me deja dejarla Pero la pistola del principio no me deja dejarla No entiendo muy bien por qué No me deja soltarla tampoco No Solo me deja equiparla Entonces Voy a dejar la pistolita Con silenciador Porque veo que el silenciador apenas se nota Es una lástima El remo tampoco lo puedo dejar Es que es putada Pero vamos Es que la pistola con silenciador me gusta ¿Sabes lo que pasa? La crossbow lo que pasa es que no tengo flechas ¿O sí? No No tengo flechas Voy a llevar una barrita Vale, entonces Pistola voy a llevar solo una La de silenciador Escopeta Vale, equipado Y así ¿Todo guay? No Todo no está guay No, mejor Esto Esto así Esto así Esto así Y esto así Vale Entonces si hago izquierda Tengo el bate Si hago doble izquierda Tengo la pistola Si hago derecha Tengo la escopeta de dos cañones Y si hago doble derecha Tengo la carabina Que no me gusta nada Entonces ¿Qué tengo que hacer? Tengo que mirar los monitores Información Munición de carabina por 3 En Victoria Memorial Tenemos munición de pistola Chocolate Y cóctel Molotov En el palacio de Buckingham No encontré la caja Entonces no tenemos cámara No tenemos nada Munición de carabina Entonces ¿Dónde tengo que ir? Consigue las 7 cartas ¿Qué estabas haciendo en el palacio? Da igual No importa Se me ha ocurrido una idea Estos informes Son del campamento militar Del palacio Al frente está El coronel Weverly Mi oficial al mando Durante la operación Tormenta del desierto Diré que vas de parte Del Prepper Y no te faltará de nada Te vendrían bien Armas mejores Y un poco de C4 C4 Vale ¿Y por dónde voy? ¿Puedo ir por el atajo? Uf Ahora es que Ayer cuando jugué El juego era oscuro Pero es que ahora es el doble Vale Por aquí Por cierto Comenté en el vídeo En alguno de los vídeos anteriores Que iba a grabar Dead Rising 3 Novedad Para los que estáis por aquí Por este Por este Let's Play Dead Rising 3 En PC No funciona O sea Perdón En PC no funciona En Windows 10 No funciona Intentas cargar partida Y en el momento Que intentas cargar Que vas a entrar al mapa Madre de Dios Que no veo nada Tío Es que ayer no veía nada Pero ahora menos Sabéis lo que os digo Que me gusta mucho El Reset Y que está muy bien Jugar en realista Pero Voy a dejaros De dar la brasa Y vamos a jugar normal Aunque es todo Muy blanquecino Pero es que Por lo menos veo Es que si no No veo una mierda Pues que Es que no veo una mierda Es que se me jode Hasta la linterna Si lo hago así Vamos a quitar el Reset Para el Let's Play Lo siento Si lo queréis Pero con el Reset Intuyo que igual Lo puedo poner Con el Reset mínimo Que puse en el anterior vídeo Aquí los cuerpos de Dee Llamando a todos Los supervivientes La evacuación Comenzará al sonar Las campanas de la torre Repito Luz verde A la evacuación La maldita Sondra Kelly Creía que había muerto No le hagas ni caso Los cuervos No podrían organizar Ni una orgía En un burdel Evacuación Mis cojones Lo más probable Es que te maten Y te quiten la mochila Vaya Buah Ratas Vale Son ratas Son ratitas Aquí yo ya he estado ¿Verdad? Sí Aquí es donde el agua Vale Esa puerta Antes estaba cerrada Presta atención Por si ves al coronel Tiene la tarjeta De acceso a la armería El coronel Lo que veo son zombies Colegas Lo peor es que más que va el tiro Sabes Mientras solo vengan de uno en uno Ya sabéis que no hay problema Es que me salen un puñe de marcas por allí Un flare ¿Tengo cóctel molotov? No Igual sí que es una buena idea Igual sí que es una buena idea Madre del amor hermoso lo que hay ahí Tío Lástima no llevar granada ¿Quién quiere granadas? ¿Quién quiere granadas? Si tengo eso ¿Quién quiere? Nada de venir aquí Se han muerto ¿no? Joder El puto cuervo de los huevos Tío Escucha zombies por allá Es que me da Me está dando un miedo Vacío Ese tiene un cóctel molotov Ese tiene un refresco Ese está vacío Joder Que susto tío No puedo lutearle tío En serio Vale Vale Todo está guay Ahora mismo Mierda En serio Hoy en día El ejército Es un campamento de verano Comparado con mi época Ya que estás ahí Coge algunas armas Tarjeta de acceso Bien Lástima Weverly Era uno de esos tipos Que merecen la pena Me guardó las espaldas Por todo Kuwait Y en otros sitios Un hombre honrado Carne de animal Ya os digo Escuché pasos Tío Me ha acojonado Vale Tengo que volver Me gustaría intentar Llegar A ese cuerpo Y ahora me voy Vale amigos Yo me voy Por donde he venido Que cojones Que coño te pasa a ti Una mejora tío Voy jodidísimo De pistola Ese de ahí Está vivo Ese de ahí Está vivo Estás dentro Ahora coge Todo lo que puedas Llegar contigo Y guárdalo en el refugio Vale Tenemos flechas Algo tengo que tirar ¿Qué coño tiras Chavi? ¿A Coca-Cola? Hay que pillar algo Flechas Botiquín No flare ¿En serio? Tira el cóctel Hombre No lo tires así Chavi A ser posible Tira lo normal Ahora me tengo que equipar Cualquier mierda Para poderlo tirar Vale Y llévate eso Botiquines tenemos Mejora de potencia De fuego Y C4 No sirve en combate Pero no hay nada mejor Para abrirte paso A explosiones Joder No sirve en combate Para mierda Perfecto Si me puedo llevar algo Me gustaría llevarme Ah Lo sigo teniendo lleno Vale Como recargue Dije va Me puedo pirar No sé muy bien Donde tengo que ir Quiero llegar al atajo Vamos a ir al atajo No sea que no tenga que ir por aquí Igual tengo que atravesar El El lago por el que vine Está ahí el refugio No hay ningún amigo Amigable por aquí ¿Verdad? Que quiera Hacerse el gracioso Se lo digo la pipa Por aquí Vamos por aquí ¿Eh? ¿Eh? El reset Lo voy a mandar A tomar por culo En este juego Que si no Tengo que ir Vale Pues tengo que ir aquí Apartamentos de Brick Lane O mercados Está por aquí Pero es que me sale la marca afuera ¿Yo dónde estoy? Yo estoy a tomar por culo Así que si Lo más cercano es esto Apartamentos de Brick Lane Pero antes Voy a ir al refugio Voy a ir a dejar cosas Me parece quizás La mejor idea Dejar algo La putada es esa Que la pistola No puedo sustituirla Por la pistolita Con silenciador Es Una putada Muy grande Tío Muy muy grande Esa putada A ver Podemos guardar Sé que estás muy verde Pero acuérdate de apuntar Antes de disparar Los pirotes de ballesta Se van a ir fuera también La barrita se queda Es que esto tampoco lo puedo tirar Es que es eso Es que el bate de béisbol Me hace falta La cosa está ahí Si tengo el bate de béisbol ¿Por qué cojones? No puedo tirar El palo de cricket Vale Vamos a guardar Vaya mierda Mochilita de nena Que llevamos Y no sé lo que durará Nuestro amigo Henry Wilkinson Pero vamos Está aguantando Está aguantando Como un campeón Y lo que me da miedo Es dejarme esto abierto Y que me entren zombies En el refugio Vale Vamos a ir a los Apartamentos de Brick Lane Donde ya fuimos En el vídeo anterior Y las pasamos Más o menos putas Intuyo que tendremos Que utilizar el C4 En alguna puerta Y ahora mismo No recuerdo Puertas En las cuales Pudiese utilizar El C4 Vale Me he equivocado Tenía los accesos directos Mal hechos No me podía equiparar Más cuerpo a cuerpo Así rápidamente Vale Vamos por aquí Es que no me marca nada Tío Sabes Ahora mismo No tengo marquita Tienes que ir aquí Capullo Que susto Me has dado ¿Dónde estás? más. Vale, ahí está el C4. ¡Eh! ¡Capullo! He dicho capullo. ¡Oh, mierda! Espera, amigo, que te abro. Está abierto para que entres, pedazo de imbécil. ¿Ves? Ya está, y todos están amigos. Vale, a ver. Tablones. Tiene munición de escopeta. Munición de escopeta a un tiro. Munición de torreta fija. Joder, qué susto me he llevado, chaval. Cuando he detectado la mina, me he cagado vivo. Esas puertas no han entrado. Me marca puntitos rojos. Puerta cerrada. Yo sé dónde coño ha venido. Dale, ahí. Hay otro infectado ¡Oh, mierda! ¡Eh, capullo! ¡Estoy aquí! Ese imbécil no me ve Mira, un refugio de los cuervos De momento no voy a quitar los refuerzos Algo por aquí Requiere código Hay un infectado ¿Por ahí hay algo? Una puerta con barra No me interesa Entonces, puerta con código Hay que haber algo por aquí Ah, mira No serán Tan cabrones De ¿Qué cabrones? Oso No lo llego a pillar bien A ver Si Así Ocho, siete Uno, cero Ocho, siete, uno, cero ¿Puede ser? Uno, cero No No es ocho, siete, uno, cero La cosa está en eso Tengo que colocarme De tal manera Que el cuervo Y si uso los C4 Arriba Que no lo he hecho Y si uso los puñeteros C4 Xavi ¿No se te ha ocurrido que te han dado el C4? Mierda No puedo volver O sí, sí que puedo volver Eso es una caja De Oh Es una caja A ver La cosa está en eso En utilizar el puto C4 Que te han dado Y tengo que contar La puñetera carta de Di Las siete cartas de Di Pensaba yo Que sería algo voluntario Y mis cojones 33 Por la puerta Ahí anda Usar C4 ¿Viene alguien? Amigo 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 No cantabas tú Una mejora Munición ¿Qué más tenemos por aquí? Tiene que haber algo más No puede ser Solo esa mejora Octel Molotov No me puedo creer Que solo haya esto ¿De dónde mierdas voy? Tío Es que la cosa está en eso Aunque no sé Dónde tengo que ir No tengo ni idea De dónde tengo que ir Voy más perdido Voy más perdido Que perdido No sé No tengo que ir No me sale la marca Es que encima es eso No me sale No me sale la marca Por ningún lado Ni el objetivo Encuentra cartas de Di Y te sueltan ahí Al campo Me parece muy bien Es que me apuesto Mis cojones A que la puñetera Carta de Di Está ahí dentro Pero es que ¿Qué mierda es ese código? Es que no es ningún código Tú te plantas aquí Pones el pajarito Y te dicen Pues 8, 7 Dios sabe qué Y Dios sabe qué ¿Sabéis? Entonces no sé Dónde tengo que ir Es tanto vacío No lo sé Tampoco me quiero meter En los apartamentos Apartamentos No había nada de C4 Por ahí que yo recuerde Por aquí no vine Esto vuelve Hay un zombie por ahí Esa de ahí Aquí requería ganzúa ¿Qué amiga? Ven aquí Que te voy a dar un strike Strike 1 Te he hecho un home run En la cabeza Amiga Pues bueno gente Estoy en los mercados Porque no sé Muy bien Dónde tengo que ir No viene nada Por detrás Se escuchan por allá Mejora de potencia Mejora de potencia de fuego Joder Qué susto me he llevado Algo más Nada vacío Tengo que encontrar Las cartas de D Y no sé Dónde las voy a encontrar Quizás lo inteligente Sería ir al refugio Ir al refugio Y buscarlas Mediante los monitores De ahí arriba Hay un militar Hay un poli Aquí capullo Que te ayudo Te ayudo ¿Vale? Puedo subir por ahí A ver ¿Qué tenemos? Voy a subir arriba Por ese La cosa está en que No sé Dónde tengo que ir Vamos Ven aquí Ven por otra Vamos Vamos Toma esa ¿Quieres más? Toma Ven aquí Que te voy a hacer Un home run En tu puta cabeza Es un normal Vale Dame la barrita Que llevas Gracias Capullo Vale Requiere C4 Ahí ¿No? Cartas de D Ya la tengo Tío Una bengala Bueno Da igual No la voy a usar Es que me da miedo Hay un zombie Por aquí Un zombie Y un cuervo La cosa está en que Escucho Era un cuervo Un cuervo de mierda Que me ha dado un susto Que pa' qué Vale Usar C4 Aquí El C4 Por lo que veo Creo que es infinito No es mal Que no reaccionan Casi al sonido Darme mis cartas De D Vale Cartas de D Mejora Y un cóctel monotón Siguen sin marcarme Donde tengo que ir Tengo hueco en la mochila Es mi pregunta No Pero puedo hacerlo rápido Me recarga Anda Vale No Tengo flare Y tengo cóctel monotón Solo necesito eso Me marca que por aquí No me la vais a jugar ¿Verdad? Hola amigos Cuervo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No jodas Después del susto Que me has dado Sí Muévete ¿Sabes? Vamos Dale 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 ¿Estás segura? Amiga 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 Pues a tu puto sniper Por Dios Hay unos que explotan Hay unos en llamas Tú me cubres ¿No? Una bengala Otra bengala La bebida energética Dámela 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 Por Dios ¿Cómo que lleno? Pues lleno ¿Cómo es esto? Que antes no quería probar Con el Rissade Dios mío La niebla Chaval Esto sí que es niebla Carne de animal Misión de pistola Amigo Te quiero Oh mierda Mierda Dale Dale A ver Te quiero sacar Del agua Más o menos Te estoy bugueando Tío Lo siento Ah Pero me ha salido bien Ajá Puto chavi Les buguea Vacío Requiere C4 Y vacío Se hace un ruido Muy raro Tío Vale Esos explotan Métate por aquí Seguro que es buena idea Xavi Seguro que es una idea Cojonuda Aquí hay algo Aquí hay algo Me estoy metiendo yo aquí En la boca del lobo Es un atajo Es un atajo No sé si bueno o malo Pero es un atajo No veis nada Yo tampoco veo nada Vale Por aquí No me gusta nada No me gusta nada ir con la carabina Yo soy sincero No veo una mierda Salir Madre de mía Chaval Llevo dando vueltas Como un tonto Para volver a donde vengo Y la Se pasa a putas Así que te vas con los pájaros Bien Déjame que te hable De los cuervos de Di La profecía de Di Es muy clara Pero esos cobardes Son unos ventajistas Reconocen que Di Tenía razón Respecto a la llegada De la plaga Pero no Respecto a quienes Sobrevivirían A ver si se va a levantar No hay salvación Para el mundo No hay evacuación Ni cura Ni tregua Solo los que estén preparados Sobrevivirán ¿No es eso Lo que te he enseñado? Sí, Prepper, tío Tampoco seas canso Ya veo que no me escuchas Vale, pero si decides Hacer esto No cuentes con mi ayuda Tampoco es mi culpa Mi personaje no habla Tiene menos carisma Que Skull Joder ¿De dónde me he metido, tío? Esto es peor Que el sitio de antes Vamos, vamos No me gusta estar Tan desprotegido Torre de Londres Embarcadero Eso es un animal No hace falta Ni que lo fiche Vale Vacío Me ahorro en traer Entonces Carabina 770 Ahí hay un bicho verde Oh, lo quiero Un cóctel molotov Aunque pensándolo bien Pues ha salido De puta madre Eso es un 77 Me acuerdo de cuando Disparaba a los mosquitos Con uno de esos Es que solo tengo Tengo cuatro tiros Tío ¿Qué coño es eso, tío? ¿Cómo meto? Mira Quiero meter Mira, tío Ahora Ahora Es que malgastar munición Con solo cuatro tiros Con solo cuatro tiros Es un poquito Bastante De ser gilipollas Si tengo munición De esto Que me sobra Gastará Eh O sea, cuando se pone La musiquita, tío Carta de D Ahí tengo una carta de D Xavi ¿Dónde vienes? Vamos Vamos Me he cagado vivo, tío Tengo uno debajo No me fastidies Que tengo uno abajo Te he escuchado Ahora no te hagas el longuis Es que me da Un cague bajar Que no os lo podéis Ni imaginar Vale Vale Xavi Ahí está la escalera Tengo que ir por ahí No me apetece Y mucho ir por ahí ¿Sabes? Llámame loco Y tal Ahí tengo la carta de D Por supuesto No puedo acceder Hombre ¿Vas a poder acceder? Xavi ¿Lo podemos volver a probar? No es malo Y ahí hay otro zombie ¿Qué coño ha grito de esa forma, tío? ¿Qué coño ha grito de esa forma, tío? No pasa nada No pasa nada No es Xavi No seas gilipollas Sube para arriba Ya que has tirado El cóctel molotov Coge la Coca-Cola Vale Me pone muy tenso este juego No viene nadie Todos somos amigos aquí ¿Verdad? Tengo que ir por allí Aquí la lintera No sé ni por qué la llevo Contenedor con munición de pistola Eso es bueno No me salga nada Que no me salga nada ¿Qué hace esto? ¿Se ha bugueado o qué? Hay munición de pistola Pues sale No la puedo coger por un bug Ya está ahí bugueado Hora de usar el C4 ¡Pam! ¿Puedo con la musiquita, tío? Es que te viene uno Y parece que te viene el ejército Parece un punto de respawn De zombies muy grande Es que tengo más balas 15 tiros 9 tiros De escopeta Es de lo que más tengo Mira, hay un zombie dentro Vamos Es de los que escupen Refugio ¡Ay, refugio mío! Por ahí Y esto lleva a otro lado Abierto Debería viajar a guardar Pero tengo los huevos más grandes Que Henry Wilkinson Y seguimos Poder por ahí Poder por ahí Poder por ahí abajo Tu puta madre Se va a meter ahí abajo Con todo el respeto A tu madre Era el zombie No la vuestra La vuestra la quiero Seguro que es una persona Majísima Vamos a ver Si subimos aquí arriba Puerta cerrada Ha sido muy útil Hay que ir a ese Puñetero Piso subterráneo ¿Sabéis lo que os digo? Que tengo los huevos grandes Pero tampoco tanto Me voy al refugio a guardar Refugio No, no quiero ir ahí Quiero ir aquí Vamos al refugio Dejamos cosas Guardamos Y todo el rollo Se pasa mal Un zombie Se pasa Muy Mal Creedme Esta es la última gran plaga Los cuervos están inquietos La plaga ha estallado Y todas las señales Están ahí Tal y como predijo D Pero eso no importa De momento Voy a dejar el rifle sniper Puede que me sea de utilidad Pero bueno De momento Lo dejamos Vamos a guardar Que nuestro amigo Henry Se merece un descanso Después de haber Pegado tanto tiro Después de haber escapado A ese lago En el cual La chica esa La chica cuervo Nos salvó Prácticamente Nos pegó una cubrida De la hostia Así que Volvamos Teníamos que ir A Torre de Londres A Torre de Londres A Torre de Londres A Torre de Londres A Torre de Londres